¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí está bien. Ahí, perfecto. Ten cuidado que te chocan los pies. Mira. Aquí está el pie. Aquí está el pie. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. 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 ¡Aleluya! 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 ¡Yo me gozo hoy! ¿Verdad؟ ¿Porque he llegado a la casa de Dios? ¿Verdad? Yo me gozo con lo que decían a la casa de Jehová y lejos miraremosoth-alá ¡Aleluya! Gloria a Dios, aleluya Yo no sé, pero hoy yo tengo un motivo De adorar a Dios, mi alma te alaba Yo tengo un motivo de adorar Gloria a Dios, aleluya Señor de señores, mi alma te alaba Aleluya, yo quiero decir Mi alma te adora, yo va Gloria a Dios, aleluya Toda enfermedad tiene fecha De expiración, mi alma te alaba Aleluya, que todo lo que está sucediendo Es momentáneo Pero el peso de gloria Que está a punto de caer Dentro de la casa, está a punto De llegar, mi alma te alaba Porque eso ha permitido todo esto Porque tiene que recoger la cosecha Porque hay una gloria Que va a descender, hay una gloria Que va a descender, mi alma te alaba Aleluya, hay una gloria Que está a punto de descender A la casa, hay una gloria Que está a punto de Alba, mi alma te alaba, aleluya Porque así Dios lo va a permitir Gloria a Dios, aleluya Venga un avivamiento Y el avivamiento está a punto de acontecer Porque hay un pueblo Que está a punto de subir A los cielos, mi alma te alaba, aleluya Pero hoy, mi alma te alaba, aleluya Leemos en el Salmo 138 Mi alma te alaba Cuando todos los busquen Diga un amén Mi alma te alaba, aleluya Santo tú eres, aleluya Santo tú eres, Dios Yo siento una presencia Bien lista en la casa hoy Mi alma te alaba, aleluya Salmo 138 Mi alma te alaba, aleluya Cuando lo tengas Grite con amén Un fuerte amén Un fuerte amén Mi alma te alaba, aleluya Gloria a Dios Santo, Santo tú eres, Jehová Oh, gloria a Dios, aleluya Mi alma te alaba, amén Amén Dice la palabra Te alabaré Con todo mi corazón Delante de los dioses Te cantaré Salmo Me postraré hacia tu santo templo Y alabaré tu nombre Por tu misericordia Y tu fidelidad Porque has engrandecido Tu nombre y tu palabra Sobre todas las cosas El día que clamé Me respondiste Me fortaleciste con vigor En mi alma Y te alabará, oh Jehová Todos los reyes de la tierra Porque han oído Los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos De Jehová Porque la gloria de Jehová Es grande Porque es Más alertivo Mira de lejos Si anduviera yo En medio de la angustia Tú me unificarás Contra la ira de mis enemigos Extenderás tu mano Y me salvarás tu diestra Jehová cumplirá Su propósito en mí Tu misericordia Oh Jehová Es para siempre No desampares La obra de tus manos Padre gracias por esta palabra Que ha sido leída Jehová Maravilloso es tu nombre Que la podamos atesorar En nuestros corazones En estos momentos Gracias Señor Gracias Papá Aleluya Mi alma que alaba Quiero decir por estos medios Que un amigo Y un gran amigo Ayer partió con Dios Por causa del coronavirus Y un gran pastor Un amigo Fue el presidente De los jóvenes En la iglesia Y ayer Por causa de esta enfermedad Un minuto Me dijeron Partió con Dios Ayer Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor Gloria a Dios Aleluya Bendito sea tu nombre Jehová Aleluya Te adoramos Jesús Aleluya Te adoramos Jesús Qué lindo Señor Bendito sea tu nombre 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 ¡Gracias! 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 Santo Santo, Aleluya, Aleluya, que adoramos Jesús, que adoramos Señor. Amén. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras. Más de lo que me amas. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Ven. 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 te buscas para abrazarte, te vuelves en tu amor. Oh, de Señor, ven como vivirte, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, de Señor, ven como vivirte, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, de Señor, ven como vivirte, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, de Señor, como vivirte, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, derrama tu gloria. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a mi Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Santo Dios, gracias a mi Jesús. Gracias a mi Jesús. Gracias a mi Jesús. Gracias a mi Jesús. Santo tú eres, Jehová. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a las hermanas. Amén. Aleluya. Que hacen posible, bendito sea el Señor, aleluya, que podamos llevar a cabo, no solamente la predicación, sino una pequeña adoración al Señor. Bendito sea el Señor, aleluya. Y quiero, verdad, este, primeramente saludar a los que están ya conectándose, esperando que la Iglesia León de la tribu de Judá esté ya conectándose, aleluya, los que no están conectados, que comiencen, bendito Dios, ya que, aleluya, verdad, ya hemos comenzado lo que es este servicio virtual, aleluya, donde queremos, verdad, llegar a la Iglesia de una manera, que, you know, que ellos puedan recibir la palabra del Señor, bendito sea el Señor, aleluya, mi alma daba a Dios. Demos un minuto porque vamos a tratar de traducir el mensaje. La hermana Chutosa. ¿Déjame? 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 ¡Déjame! ¡Déjame! Bendito sea el Señor, aleluya. Yo le agradezco, ¿verdad? Nuevamente repito, a los técnicos que nos ayudan a poder llevar este servicio virtual, también a las que vienen a adorar y a tratar, pues, de llevarles lo mejor que podamos a través de la red social. Y no soy muy fanática de esta medida, pero sé que, ¿verdad? El tiempo que estamos viviendo lo amerita. Y queremos, pues, mantener la congregación... es mantener la congregación segura en sus hogares, especialmente nuestros ancianos y nuestros niños. y nuestros niños. Entonces, de esta manera, nosotros, ves, venimos, un pequeño grupo, a ayudarnos con lo que es la tecnología y con la adoración. Esperando, ¿verdad? Esperando, ¿verdad?, que la Iglesia León de la Tribu de Judá... Esperando que la Iglesia se edifique... ...waiting for the church to edify itself... ...con la palabra del Señor. ...with the word of the Lord. Amén. 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 Esperamos pronto... ...we hope soon... ...nos podamos volver a reunir... ...that we can be able to reunite in a assembly... ...y volver a congregarnos como una familia... ...and be able to congregate as a family... ...pero mientras tanto mantenga su altar encendido. but while in the midst of this all that you have your altar ignited Aleluya, vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 14 let's go to the book of Exodus chapter 14 Gloria a Dios te bendecimos Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya y vamos a leer en el nombre del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu Amén Jehová caerá por vosotros y vosotros estaréis tranquilos entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen Exodus chapter 14 14-15 The Lord will fight for you and you shall hold your peace and the Lord said to Moses why do you cry to me? tell the children of Israel to go forward Aleluya, vamos a orar Padre de la Gloria te damos gracias en esta hermosa mañana donde ya sentimos tu hermosa presencia Dios amado moviéndote en el sentido apacible Dios mío Señor Aleluya hermoso Aleluya sentir tu preciosa manifestación Señor en esta hora te pedimos Dios de Gloria que a través Dios mío Señor de esta palabra muchos sean edificados la intención es que esta palabra despierte algo en el corazón de alguien mi deseo está en el Señor que los que todavía no han corrido el Señor que corran a los pies del Señor que todavía hay tiempo todavía hay vida que todavía Dios está llamando que todavía su brazo está extendido para salvar para salvar y para continuar salvando porque es el deseo de Dios que no nos perdamos sino que vengamos a Él arrepentidos y caminemos bajo su palabra en obediencia a ella Padre en el nombre de Jesús no te pido que me quites sino úsame para la gloria de tu nombre guarda mi boca Señor que toda palabra que salga de ella salga para edificar Señor y que toda verdad que tú pongas en ella para ser predicada sea recibida el terreno fértil y de su fruto haciendo por uno Padre en el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos todas estas cosas creyendo las hechas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén ahora sí quiero traer esta palabra de parte del Señor que ha venido tratando conmigo en varios días I want to bring this word that God has been working with me in a couple days yo trataré de ir lo más lenta posible I'll try to go as slow as I can you already know me bendito sea el Señor el tema de esta mañana es intervención divina la intervención divina llegará nuevamente le repito la intervención divina llegará the divine intervention shall come hallelujah mi alma te adora Señor todos conocemos hallelujah la historia de Exodus 2 14 que fue cuando el pueblo de Israel fue sacado de las manos de los egipcios it was when the people of the Lord were taking from the hands of the Egyptians y ellos salían camino en el desierto y ellos salían camino en el desierto fuerte de Jehová by the strong hand of the Lord y vemos que este pueblo ya va por el desierto and we see that these people are in the desert pero se encuentran en una parte but they find themselves donde encuentran hallelujah un gran mar where they find themselves in a great um troubles mar ocean ocean or in front of an ocean hallelujah hallelujah y el ejército de los egipcios and the soldiers of the Egyptians había ido tras este pueblo they had gone after these people después que el faraón les había dejado libre after pharaoh had let them go Dios volvió a endurecer el corazón del faraón God allowed the heart of pharaoh to harden y el ejército y el faraón fueron tras el pueblo de Israel and the pharaoh and the soldiers went after the people of Israel para tratar de volverlos a tomar como esclavos to try to take them back as slaves el pueblo se encuentra en un momento donde no ve salida but the people of the Lord find themselves where there's no escape en un momento crítico in a critical time donde el mar está delante de ellos where the ocean is in front of them pero el enemigo está delante de ellos and the enemy is behind them ellos no tienen otra salida they don't have no other way out que cuestionar aleluya a el cielo Moisés but to question the servant Moses en el versículo trece in verse thirteen de ese mismo capítulo catorce of st. chapter exodus 14 Moisés le dice al pueblo Moses said to the people no temas está firme do not be afraid stand still y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros and see the salvation of the Lord which he will accomplish for you today porque los heísmos que hoy habéis visto for the Egyptians whom you seek today nunca más para siempre los verás you shall see again no more forever Jehová peleará por vosotros the Lord will fight for you y vosotros estaréis tranquilos and you shall hold your peace en un momento de crisis in a moment of crisis Moisés le dice al pueblo Moisés se firme Moses tells his people to stay firm en un momento donde no hay salida in a moment where there's no way out y lo único que tú ves es el enemigo ya acechando tu vida and the only thing you see is the enemy going after you Moisés le dice al pueblo Moses tells his people stand still there is security in this word that these Egyptians that you are seeing now you will no more see them forever pero más adelante en el versículo 15 the Lord says the Lord says to Moses ¿qué haces Moisés? ¿por qué clamas a mí? why do you cry to me? o sea que en el capítulo en el versículo 13 in verse 13 Moisés está seguro Moses is sure que va a ser liberado that they're going to be free de la mano enemiga of the head of the enemy y imparte ánimos and give strength to the al mismo pueblo de Israel to the same people of Israel pero Moisés aleluya comienza a clamar a Jehová begins to proclaim to the Lord y Jehová le pregunta ¿por qué clamas a mí? and the Lord asked him why you're crying to me I could imagine this is a little bit paraphrasing and imagining how the Lord is looking and saying why are you crying out to me if you already know what I'm going to do you just have done saying to people to stand still and you're going to see the salvation that the Lord has for you but Moses instead of marching he begins to cry out the Lord asked him why do you cry out to me and all the children of Israel to march hallelujah holy is the glory of the Lord it's kind of contradicting itself Moses is motivating the people of the Lord he's looking solution to the problem it's kind of controversial that a person that a person that knows what it is what is that the Lord is going to do begins to cry out instead of marching is that we are living in a time where sometimes we breathe that we're not secure of that sometimes we can feel that the Lord can do it but we're not secure in it sometimes we want to impart motivation to the other with the word that we ourselves know we're not sure of I have to tell you that the divine intervention shall come but if this does not treat itself from the much that you can this is not for you to be desperate to lie but you already know the response of the Lord is that the Lord will not leave his people will not abandon his people the Lord will be with you in your anguish the Lord will be with your Christmas the Lord will be with your pride you need to be sure you want your seed you fit it right you want your seed now come glory to glory to glory to glory 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 to glory to to glory to glory in the moment of crisis is when us as ministers debemos, aleluya, poner en práctica lo aprendido should put into practice what we have learned no debemos ser hacedores no debemos ser oídores olvidadizos we should not be hearers that forget sino hacedores de la palabra if not laborers of that word not conforming ourselves of what is around us not believing in the God of God promises of God they are yes and amen hallelujah glory be to the Lord we praise you Jesus hallelujah glory hallelujah hallelujah my soul rejoices in the Lord this is a time hallelujah that we need to apply the word in our lives hallelujah this is a time where we need to apply the word to begin to learn not only when things are going good hallelujah but also in the times when we want things to be the way we want them to be hallelujah 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 the Lord will fight for us yo necesito decirle a alguien Jehová peleará por vosotros I need to tell somebody today that the Lord will fight I need to tell the church of Christ that the Lord will fight for you and we shall be still and we will see the salvation that the Lord will fight for you but it says to say that the people that didn't believe that believe according to the manifestation of God the manifestation of God will come where there is a group where there is two or three that believe that believe that the Lord will manifest just at this time the Lord will revive his kids it's time he makes it prosper oh holy is the Lord hallelujah 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 En el midst of any situation, en una crisis, en un problema o en un problema o en algún peligro o en algún tipo de peligro, la intervención divina, la intervención va a llegar, es going to go en cualquier momento, en cualquier momento, no importa la situación. It doesn't matter the situation, porque va a intervenir, because it's going to intervene, con carácter de juicio, with a character of judgment, y Jehová interviene para salvar, and Jehová will intervene to say, la intervención divina también entra por misericordia, La intervención divina también entra en medio de desofío, La intervención divina también va a manifestar el poder de Dios, La intervención divina va a llegar también para bendecir a alguien, La intervención divina también va a manifestar el poder de Dios, La intervención divina también va a suceder para interesar, para arreglar lo que está torcido, La intervención divina también va a llegar para enseñar, La intervención divina también va a llegar, y yo creo perfectamente, Y yo creo perfectamente, Y yo creo perfectamente, Y yo creo perfectamente, que Dios está interveniendo en esta tierra, That the Lord is intervening in this, Para interesar, To fix, Para arreglar, To restore, Para desafiar, To take over, Pero también para enseñar, But also to teach, Y yo no sé, Aleluya, Como tú quieres, Que la intervención de Dios llegue, That, I don't know how you want the intervention of God to come, si tú quieres que él intervenga por medio de juicio if you want him to intervene through judgment porque yo quiero decirte mi hermano because I want to tell you my brother que la intervención divina no solamente llena para bendecir that the divine intervention doesn't just come to bless sino que también es manifiesta para declarar juicio en aquellos reverdes but also to manifest judgment in those that are rebellious judgment on this earth for separating ourselves from God with our continuous sin that has come before the presence of God abominations before the Lord that he is seeing on this earth and is provoking the divine intervention of God I don't know how this was provoked or through whose hand it came out but from one thing I am sure la intervención divina llegará that the divine intervention the divine intervention will come to say that was going to manifest itself great on this earth God will be in the middle of the judgment but God will also be in the middle of the blessing I want to tell you hallelujah that the Lord he's going to fight he's going to fight for his church the church the church now the church finds itself right now in a bit of restriction the church finds itself now restricted but you are not in prison and you still have power it doesn't matter if it's through social media or if it's in your own temple but God that manifests himself in the house of the hill and God that manifests himself in the house of the hill he's going to also reach the house of the hill he's going to find himself in the house of the hill he's going to manifest himself in the house of the hill because God is asking the church to march hallelujah hallelujah I understand in humanity that the time that we're living in right now we have to take lots of precautions there are times that make us think that are going to put your faith to the test that's going to put your foundations to the test is going to test your community comfort zone comfort zone comfort zone he's going to take you out of your comfort zone the divine intervention will come to interrupt your agenda the divine intervention to interrupt the sleep of the people the divine intervention has come to wake those that were sleeping the fire that was starting to lose its light hallelujah look my brethren the divine intervention you can explain it you can explain it like an act where the natural laws can't explain it because it's something supernatural it's something that man doesn't have any control it's something that the government is not in control it's something that is not in control of the infirmities the divine intervention the divine intervention is come it's going to come in different ways to different people those that don't repent it will come the divine intervention of the judgment of God but those that have been valiant and have repented will see the divine intervention move itself in mercy my soul and 2nd Corinthians capítulo 4 del 8 al 10 lo pueden buscar ahí capítulo 4 pero la Biblia dice ahí que aunque estamos en apuro no estamos desesperados que aunque hemos llegado a un momento crítico de nuestra vida no estamos destruidos capítulo 4 1 Corinthians 4 2 Corinthians 4 verse 8 through 10 2 Corinthians 4 8 through 10 says we are hard pressed on every side yet not crushed we are perplexed but not in despair persecuted but not forsaken struck down but not destroyed always caring about in the body the dying of the Lord Jesus that the life of Jesus also may be manifested in our body men my soul rejoices in your name Lord it says holy is the name of the Lord y dice que estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todo porque la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos aunque estamos viviendo en tiempos críticos even though we're living in critical times no son tiempos aleluya they're not times para que nosotros abandonemos el camino so that we could die in the path por eso que Dios le dice a Moisés porque clama that's why the Lord tells Moses why he cried out and tell the people to march I can stand here and tell the people of the Lord step still don't do anything wait till what God is going to do don't worry that other times will come but the time for the church is very short on this earth the time for the movement of the church now is very short I cannot tell the church to hold back from your labors because this is happening I've got to tell the people of the Lord that in the midst of these times we need to march we need to march spiritually to pray spiritually I want to tell you that you must continue to do the work of your house of your work it doesn't matter what platform that God gives you in these days use it to do the work the Lord will bring divine intervention he is going to intervene he is going to help his people but it's necessary that the people march so they receive the intervention of the people you're not going to see the divine intervention only reading the word you're not going to see the divine intervention only reading the word you're not going to see the divine intervention only reading the word you're not going to see the divine when you begin to lay when you begin to be a worker of it s as i see the bad demonstration the divine intervention when you decide to march glory tolia i don't know what many could say Yo no te estoy diciendo que salgas para afuera a tentar a Dios I'm not telling you to go outside Porque Jehová tu Dios no tentará A él solo servirá Only to him you will serve Yo no te estoy diciendo que haces como los locos de casa en casa I'm not telling you to go like a crazy person Yo no te estoy diciendo que resolvete las leyes de la tierra I'm not telling you to disobey the laws of the land No te estoy diciendo que uses lo que está Jehová poniendo en tu mano Use what the Lord is putting in your head And you begin to work Si Dios quiere que ministre en tu casa Ministre en tu casa Gloria a Dios, aleluya Si Dios quiere que comience a pastorear tu casa Comience a pastorear tu casa Aleluya Usa la plataforma que Dios que está dando Usa la plataforma que Dios que está dando Usa los instrumentos que Dios que está dando Usa las instrumentos que Dios que está dando Usa la plataforma que me ha dado En la misma forma de esta instrucción Los egipcios no te alcanzarán El Egipcio shall not, I will reach you Ay mi alma lo verse, Señor Ay mi alma lo verse, Señor Ay mi alma lo verse, Señor Me lleva la atención cuando la intervención divina llegó a Jacob El divine intervention one came to Jacob Es que me encanta el carácter de Jacob He had to try with Jacob Y aunque la gente libre que fue su poder Even though the Lord, they say A mí me encanta Jacob I love Jacob porque Jacob es uno de esas personas because Jacob was one of those people que es perseverante en lo que quiere that he was perseverant in what he had Jacob enseña a mi Jacob shows me lo que es valorar algo que no les pertenece what was to take something that did not pertain to him while the one that it pertains no valora su bendición he didn't value his blessing and Saul did not value what he had and Saul did not value his his inheritance but in the midst of it Jacob being the second he desired to have that blessing or Esau sorry and Jacob even though he took it God permitted it because God saw in the heart of Jacob what he valued what he valued there are people that have money but they're not valuing what they have there's people that have positions but the time has come to try said the retinence that is present today for the Lord the people want to serve the Lord behind I got news for you there's people that are out there that can't go to the platform it's going to be necessary and walk whether you need hallelujah hay que valorar lo que se nos dio hay que valorar lo que Dios te dio hay que valorar lo que Dios te dio hay que valorar nuestra posición en Dios we need to value the position God gave es que no podemos decir adiós we cannot tell God que valoramos lo que tenemos that we value what we have porque hay gente porque hay gente porque hay gente ahora mismo que están deseando lo que otros tienen que están desirando lo que otros tienen esa gente ya salió a la calle y Dios va a dejar que se roben 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 oh mi alma lava al Señor oh mi alma lava al Señor my soul rejoices porque si tú no lo quieres hacer Dios va a traer a algo porque si tú no lo quieres hacer because if you don't want to do it the Lord is going to bring somebody y lo va a hacer and they're going to do the job bendito sea el Señor holy is the Lord si tienes miedo if you have fear contigo no voy a andar with you I will not walk con yo como miedosos no voy a andar and me with a fearful I will not walk no 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 el mal me va alcanzar quizás el mal me alcanza maybe the what's happening won't reach me if there's fear I have to serve the Lord the Bible says this is for the valiant this is for the valiant so the Lord is saying do Moses tell my people to march como yo le puedo decir como pastor a mi pueblo al pueblo que Dios puso a pastorear que marcha how can I tell the people that the Lord has put in my hands and pass to march the first thing I'm going to tell you is that your altar doesn't shut down that your relationship with God does not get lost because that's what's going to give you the security in the hands of whom you are in you cannot stop praying because the time is coming where our emotions are rising up it's because we're not comfort those that are accustomed to serving the Lord can't be in four walls si los ponen en cuatro paredes and you put them in four walls se va a volver loco they're going to go crazy in four walls y hay gente que emocionalmente le está apoyando sus emociones and there's people that their emotions are failing la depresión les está alcanzando the depression is reaching them anxiety is touching them la inseguridad está llegando but insecurity is also reaching them pero el señor te dice yo pelearé por vosotros but the Lord is telling you today that he shall fight for you pero mientras él pelea por ti tu marcha but while he fights for you you march y todo lo que él ponga a la mano para hacer and everything that he puts in your hand to do no te niegues hacerlo don't deny not doing it veo también la intervención divina I see also the divine intervention cuando Saulo todavía respiraba cuando Saulo breath amenazas contra los siervos de Dios los discípulos when he breathed threats against the disciples of the Lord se encontró por el camino de Navasco he found himself in the path in the path of Damascus con el Dios de los discípulos con el Dios de los discípulos con Jesús de Nazaret con Jesús de Nazaret yo quiero que tú entiendas que cuando tú quieres that when you come detener lo que Dios va a hacer want to stop want to table detener lo que Dios está trabajando seeing that God is working te vas a encontrar con intervención divina te vas a encontrar con intervención divina no critiques aquel que está marchando don't criticize that now porque te vas a encontrar con intervención divina because you're going to find yourself with divine intervention it's okay si tú estás bien y estás cómodo it's okay if you want to be caught in your comfort zone pero si hay alguien que le cree a Dios y quiere salir de la plataforma para poder llegar a alguien but if there's somebody that wants to come out from their comfort zone no te metas porque te vas a encontrar con intervención divina don't go against them because you're going to find yourself in divine intervention yo quiero que vaya conmigo a Lucas I want you to go to the book of Luke Luke chapter 12 before we go to that chapter I want to tell you that we're not going to be able to see divine intervention in our homes I remember the divine intervention when the walls of Jericho fell when the walls of Jericho fell and God preserved the life of Rahab so if I would say that the house of Rahab was in the wall and the walls fell down but her house was still found I want to tell you that there's a house that is on the rock it doesn't matter what happens about that but their presence of behavior the divine intervention of her all power and will maintain it firm glory to God having the heart or53 the great through the vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros ser semejantes a hombres que guardan a que su Señor llegue y llame y le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrán a servirle. Aún venga la segunda vigilia y aún venga la tercera vigilia si los halle así. Bienaventurados son aquellos siervos porque sabe esto que si supiese el padre de familia a la hora que el ladrón ha de venir velaría ciertamente y no le dejaría minar su casa. Vosotros pues también está preparado porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. El cuarenta y uno entonces Pedro le dijo Señor ¿Dices esta palabra a nosotros o también a todos? Y le dijo al Señor ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su nación? Bienaventurado que el siervo al cuando su Señor venga le haya siendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todo sus bienes. Mas si aquí el siervo dijera en su corazón mi Señor tarda en venir y comenzar a golpear los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse vendrá el Señor aquel siervo aquel día que este no lo espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los impiedes y aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote será azotado poco porque todo aquel a quien se le haya dado mucho mucho se le demandará y aquel a quien mucho se le haya confiado más se le pedirá escucha esta palabra Santo Dios de porque el Señor te dice la intervención divina llegará y que es necesario que nosotros como pueblo marchamos en medio de los tiempos es necesario que el pueblo marcha en el tiempo porque ese Señor ya viene por la iglesia porque el Señor ya viene por la iglesia y va a venir cuando no lo esperemos y va a venir cuando no lo esperemos y va a venir cuando no lo esperemos y va a venir cuando la paz esté en la tierra cuando la paz esté en la tierra y todo aparezca hasta el bien y todo aparezca hasta el bien y no haya problemas ninguno y no hay problemas ninguno y no hay problemas ninguno yo no sé cuándo llegará pero yo sé que empezó a interrumpir la vida de muchos y comenzó a interrumpir la casa de Dios y comenzó a interrumpir familias y comenzó a interrumpir familias comenzó a intervenir y interrumpir las agendas evangelísticas intervene y interrumpir y comenzó a interrumpir las agendas pastorales y comenzó a interrumpir las agendas pastorales y ha dejado el mundo aleluya sin vacaciones gloria a Dios, aleluya se fueron los planes que tenía de la playa the plans that work for the beach that also went the plans to go to Puerto Rico has gone se fueron los planes que tenía de ir a viajar a misioneros all the plans that you told to are a misioneros Dios está poniendo a trabajar a Jerusalén primero Dios quiere que trabajemos la casa porque el juicio comenzará por la casa y el juicio comienza por la casa donde quedará limpio donde quedará el pagador donde quedarán aquellos que todavía no han recibido esta palabra de salvación esta palabra que te quiere sanar 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 y start to look at the taste map y mirar la palabra del Señor no, no, no es para que marchemos y para que se levante iglesia 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 Gloria a Dios, aleluya. Look what the Lord wants to tell you today. Listen, I'm not here to judge you. I'm here to impart a word that wake up your spirit, aleluya. I'm not here to tell you that God needs to meet in the house. Si Dios intervino con Jacob. And God intervened with Jacob. When Jacob fought with the angel. He gave him that blessing. Because Jacob was so persistent. And he didn't want to let go of the angel. Until he received the blessing. Eso fue antes de que hubiera la reconciliación con su hermano. He had the reconciliation. He had fear. Él creía que su hermano le atacaría. Pero antes de que eso sucediera. I'm sure that Jacob was different. He needed to see Jacob different. Jacob estaba en la presencia de Jehová. Jacob was in the presence of the Lord. He estaba peleando por una bendición más grande. And he was fighting for a greater blessing. Que la que el padre le había otorgado. That the father had given him. Hallelujah. It wasn't until that intervention. Él fue a enfrentar a su hermano. That he went to embrace his brother. Y la Biblia dice que se abrazaron. Y la Biblia dice que se abrazaron. Mi alma la va al Señor. Yo te quiero decir que si él intervino en esos momentos. I want to tell you that if he intervened in that time. Él quiere intervenir en tu vida. He wants to intervene in your life. Vuelvo y te repito. I tell you again. Tú solamente sabes lo que Dios ha puesto en tu mano. Y tú solo sabes lo que Dios ha puesto en tus manos. Yo salgo con miedo a la calle como tú. I come out with fear. Like. With fear in my heart. Like you. Out of my house. Si tengo miedo como todo el mundo lo tiene. I have fear like everybody else. Ay tengo el temor que todo el mundo quiere. I have fear just like everybody else has. Yo he pensado, aleluya, en planificar cualquier cosa por si acaso me toca. ¿Qué es lo que voy a hacer que mis hijos? ¿Qué es lo que voy a dejar en mi casa? Yo he pensado en eso. Porque lo mío no es que el alma es la tierra. Sino que el Salvador teque por mí. Yo no estoy encerrado a la tierra. Ni lo que tengo en 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 la tierra. Mi corazón está pegado a ser la voluntad de Dios. My heart is attached to doing the will of the Lord. Y que cuando yo esté delante del Señor. Y que cuando yo esté delante del Señor. And that when I be before the presence of God. Then Jesus says, Hey. Come. En lo poquito me fuiste fiel. En lo mucho. Y en lo mucho te association. Y en lo mucho que te encerrez. o end of much I shall put you in I want to hear the voice of God receive me I want to be approved before I put you in I have lost all my life preaching for nothing I don't want to get lost I don't want that for you that's why it's so important that I give you this word looking for faithful servants faithful servants look what the word says those doing the works of his servant that he will receive many the blood of Jesus that we do things that are worthy of stripes that will strike us less but those like me and you that have received plenty of words there will be much more a strength against God because we know the truth dice la biblia the word says mi alma adora al señor que aquel siervo que conociendo la voluntad no se prepare and that servant who knew his master's will y aquellos que están ahí miren lo que están ahí que escuchan esta palabra que aleluya aquellos que sabiendo la voluntad don't know the master's will no se preparare they didn't prepare themselves shall be beaten with many stripes pero dice también la biblia but it also says the word que todo aquel que todo aquel que todo aquel a quien se le haya dado mucho mucho se le demandará and all those that have been given much se te va a demandar mucho much will be demanded of you yo sé que humanamente la gente quiere liderar con de rango people want to go up titles pero la gente no entiende but the people don't understand que entre más Dios te dé that in the most that God give you más se te demandará the more he will demand from you Dios está pidiendo a la iglesia que vigile God is asking the church to do vigil Dios está pidiendo a la iglesia que sea vigilante God is telling the church to be watchful Dios está diciendo a la iglesia God is telling the church to not fear and be firm stand firm Dios está repitiendo esta palabra God is repeating this word I will fight for you pero tú tienes que levantarte y creer en Dios and believe God el tiempo se acaba the time is running out y nosotros la iglesia and us the church tenemos un trabajo que hacer we have a job to do el trabajo de la iglesia the job the job of the church no es solamente con nuestros hermanos en la fe is not only with those my brethren in the faith porque ya ellos están en el Señor because they are already in the hands of the Lord la mayor labor de la iglesia the major works of the church is with those that don't have Christ but us being part of the body of Christ no podemos trabajar con el cuerpo we cannot work with the body ay Dios mío yo no sé que va a suceder I don't know what's going to happen cuando la intervención divina llegue when the divine intervention comes procura que la intervención divina llegue be watchful that when the divine intervention comes procura procura que cuando la intervención divina llegue that the divine intervention comes no llegue para declarar juicio sobre tu vida does not come to proclaim judgment over your life procura que cuando la intervención divina no venga a castigarte that the divine intervention of the lord doesn't come to out procura que cuando la intervención divina venga a salvarte that the divine intervention comes to venga a bendecirte comes to bless you venga a sacarte de muros comes to take you out hallelujah como iglesia tenemos as a church we must una gran responsabilidad a great responsibility there's no other way but just to submit the agenda went there's nothing else to do no siga extendiendo y teniendo of course usted va a alcanzar a lograr algo de la and doing false hopes if right now you haven't done anything having the possibilities of doing it don't worry about fixing your agenda because this is the agenda of god this is what god is asking us to do right now this is what god wants us to do now this is the agenda of god take you out of your comfort take you out of your thoughts taking you out of the path that you were directing yourself towards because many of us thought that we were sure but our walk was corrupted and god came to intervene and interrupt now i believe that the divine intervention comes look i don't know what's wrong with me i don't know what's wrong with my house but it was something i am sure i'm gonna see the divine intervention but it's something i am sure i'm going to see i'm gonna be a footprint and i'm going to be sure of that i'm going to waste my time oh aleluya de algo yo estoy segura de algo yo estoy segura de algo yo estoy segura aleluya que le de la mano poderosa de dios obrer don't be don't be fearful god is with you yo no sé si estás en Dios I don't know if you're in Christ pero yo aleluya si quieres aleluya if you want to serve Jesus Christ I want to do the last prayer of this morning yo te digo fuera del Señor nada podés hacer away from God you cannot do anything tú sabes porque yo camino segura porque todo día estoy apegada a Él sure it's because I still walk with God yo sé que nada puedo hacer sin Él I know that I can't do anything without Him yo sé que las cosas no están fáciles en la casa and the things are not easy in the house yo sé a mí me ha llegado emocionalmente el golpe emotionally I have received the little pain my emotions also have hit me las emociones también me han frustrado my emotions have also frustrated y a veces pienso que no es suficiente lo que hago and sometimes I feel that it's not sufficient what I do I say girl what more do you want me to do I don't care about anything else I just want you know what you want if you need to send somebody who will who will who will who will because I have my confidence in God in the God of my salvation in the God of my salvation and today more than anything yo tengo que decirle a Dios que le amo aunque no he podido hacer nada de lo que quería hacer yo le doy gracias a Dios por un día más de vida yo le doy gracias a Dios que todavía puedo conectarme con ustedes yo le doy gracias a Dios que todavía tengo un revalente pequeño que me dice doctora me necesita allí voy amen oh porque cuando Dios reba aquí herman cuando Dios te envía cuando Dios te envía el también va a respaldar lo que vas a hacer yo le doy gracias a Dios por el pequeño revalente de mi acompañado que me han ayudado para poder transmitirle a la iglesia esta palabra yo le doy gracias a Dios porque todos los domingos hay alguien que me dice déjame ayudar por hacer algo en la casa de Dios pero yo necesito llegar yo estoy gracias a Dios porque cuando creo que voy a llegar a la iglesia sola Dios mío me interrumpe a alguien a alguien que no tenga miedo a alguien que sepa que tiene que marchar y que me dice yo 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 le doy gracias a Dios porque yo he visto la mano abraz en este tiempo de escasez y relato yo he visto la mano de Dios y su presencia manifestada hay como dice la palabra donde hay dos y tres congregados en su nombre allí él está yo he visto la mano de Dios porque aunque los adultos no quieren todavía hay jóvenes que me dicen yo quiero ir aleluya glory be to the Lord when this finishes I don't know how many will be standing still I don't know how many churches will stand how many lives y la Biblia dice que los postreros serán primeros y los primeros postreros pero no permites que tú quedes último si estás caminando delante de Dios ahora ahora yo entiendo por qué esa palabra porque donde yo he visto una fe tremenda han sido en los nuevos convertidos donde yo he visto aleluya hay una fe tremenda ha sido en los nuevos convertidos con lo que yo he contado han sido con eso que han acabado de llenar mira pastor no te desanimes pastor no te sientas mal porque el que Dios llama también le faltará y levantará a alguien de levantar a alguien alguien que camine contigo alguien que te diga vamos alguien que te diga no tengas miedo pastor vamos pastor al aleluja aleluya aleluya mi todo ay ha labrán mía mira porque yo te digo esto porque no somos los que oran mucho donde yo he visto la respuesta yo la rito en aquellos que aunque oran poco le creen a Dios ay tiene po como granito Yo le doy gracia a Dios. Yo le doy gracia a Dios porque no solamente me ha cuidado a mí, sino que ha cuidado a cada uno que ha ido en este trayecto conmigo. He has also taken care of those that have been with me. Yo le doy gracia a Dios porque ha cuidado mi casa, mis hijos. I give thanks to the Lord for taking care of my house and my children. Por eso Jehová me dijo, la intervención divina va a llegar. That's why I said, servant, the divine intervention is coming. I don't know when it's coming. No sé si es cuando tengas el último aliento que Dios va a intervenir por misericordia. No sé si es en medio de una enfermedad que Dios va a intervenir. Pero Dios va a entrar en el medio de la crisis, en el medio del problema. Dios va a intervenir para ayudarte. Porque si eres fiel, si eres fiel. Si eres fiel. Si eres fiel. Y si eres fiel. No quedaras solo ni avergonzado. Y no vas a dejar de ir a la escuela. Oh, iglesia. oh church mantén tu altar porque todavía vienen tíos your altar because there's no time that are going to become harder but that's it it's going to be great va a ser cuando tú mismo te veas when you yourself see yourself que no caminaste that you didn't want como dijo el apóstol like the apostle said siendo yo el alto being a herald siendo yo el alto de la palabra being a herald of the word of God having preached the word of God que yo mismo venga a ser eliminado I myself be eliminated from the word of God por algo que yo dejé aleluya que tomar el control de mi fe de mi creencia me encuentre yo eliminándome de esta manera la iglesia va a ser levantada y nadie sabe cuándo y nadie sabe cuándo y nadie sabe cuándo solamente te puedo decir iglesia que vigiles que vigiles y que no pares de vigilar y no pares de vigilar y no be stopping from being watched so that when the temptation comes you can be victorious mi alma alaba al Señor my soul rejoices in the Lord hoy quiero decirte I want to tell you marcha march sigue orando keep praying sigue ayunando keep fasting pero marcha but march sigue marchando keep marching porque es en el camino donde vas a ver la manifestación de Dios because in the world is where you're going to see the manifestation cuando el pueblo de Israel cuando the people of Israel se encontró nuevamente en un camino sin salida found themselves in a path without a solution esta vez no con Moisés with Moses no fue con Moisés esta vez it wasn't with Moses this time fue con Mosué it was with Joshua la Biblia dice que aquellas aguas estaban turbulentas y estaba crecido aleluya aquel río de verdad it was growing o sea que no era en los momentos más adecuados para cruzar a un pueblo por el terreno aleluya por ese río it's not in the adequate moments for the people to cross that river pero cuando aleluya los sacerdotes but when the priests hubieron puesto los pies en el agua cuando their feet in the water cuando comenzaron a ver la intervención de Dios si ellos no hubieran dado aleluya un paso adelante si ellos no hubieran decidido marcha a aquel río de Jordán no subiera riento o ni alba al Señor por tanto te quiero decir si quieres ver la manifestación de Dios aleluya aunque las aguas estén en el peor momento marcha porque Dios está garantizada tu victoria él peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos y lo que nos persigue hoy todos vamos a volver a ver en el nombre de Jesús aleluya cuanto lo creen amen Dios te bendiga pueblo si hay alguien que quiera oración ahí en la red if there's somebody that needs prayer queremos enviar una oración we want to send a prayer out si alguien quiere salvación si alguien quiere salvación también escríbalo please write it as soon as we close this Facebook live vamos a aclamar por esas peticiones we're going to pray for now I'm going to give thanks to God thank you God because in the midst of these times we know that you are here I ask you to bless my brother Lord you know how much I miss each brother each sister I know how special this congregation is y aunque algunos de nosotros nos hemos turbado hay personas turbadas have been disturbed yo sé que esta palabra no viene para juzgarle I know that this word does not come to condemn them if not to wake them up es para despertar y decir marcha wake them up and say march es para despertarte y decir marcha iglesia to wake you up porque Dios tiene amor todavía por su pueblo porque el amor de Dios es incondicional no importa si le fallaste ayer pero si te arrepientes con todo tu corazón Dios está dispuesto a recibirte yo te doy gracias a Dios porque esta palabra no es solamente para ellos sino también para mí mi oración es para que el pueblo sea en la plataforma que tú le pongas a cada uno de ellos ay aleluya ellos hagan el amor que ellos hagan que no se queden callados y que si tienen que salir de esa plataforma para poder llegar a alguien ay sientan seguridad Dios vivo en ti y hagan la obra que tú les encomendaste hacer yo te doy gracias por los que oran yo te doy gracias aquellos por los que aleluya están al pendiente gracias Padre amado por permitirme predicar la palabra gracias a Dios gracias a Dios tuya es la gloria y tuya es la honra le amo mis hermanos y les saludo desde aquí y and we say y greet everybody from here si necesitas oración y vamos a orar por ellos les abrazo y les abro miren lo i hug y i tell you i love que Dios les guarde que nada les toque que nada les dañe que nada les dañe que nada les dañe que nada les toque que nada les dañe que nada les dañe en el nombre poderoso de Jesús Dios les bendiga Dios les bendiga